... Ahí viene, no, yo no veo nada por ahí Venga, venga Ahora la base para abajo ... Estos cabrones van a estar fijos ahora, pino, pino Yo lo perdí ¿Eh? Nada ... El otro se quedó parado allí, ¿no? Sí ¿Se cagaron o qué? Sí ¿Eh? Sí Sí ¿Nos hemos alcruñado acá? He que un día en la mañana… . ¿